Bienvenidos a la escorpión al volante, todo esto que estamos pasando Muy encabronado, claro que me la tomo Ahí está Me la saco aquí, adelante todo Escorpión ¿Qué pasó? Chila la balda ¿Qué pasó cara de mi miembro? Eres un dios Un saludo a huevo Un saludo a tehuacán Un saludo a tehuacanazo incluido Chila la balda, cuídense Ahí lo acabo de ver ahí Escorpión suelto tratando de llegar a la biche dirección ¡Cállate estoy con un elfo! Chido Gracias Chido Una foto Ahí está la foto Temporizador de 10 segundos Aprendan a tomar fotos Tómatela Tómatela Nos vemos en el semáforo Véngase Es lo bueno de ser popular Y ser tan querido ¿Qué transa venden droga? Ya se puso de ambiente ¿A cuántos los gorritos? ¿Qué precio? De a 80, de a 100 ¿Con eso no embarazo a nadie? No Ah, pero no son de esos gorritos Esos son buenos detectivos ¿Me volteo? ¿Me volteo? ¿Me dijo que me voltearon? ¿Qué tal? Chido la bata La potestación es mi padre A huevo que sí A huevo que sí Eso Chido la bata Pónganse a trabajar Tu primera foto Después de salir a la cárcel ¿Qué chingón que sale con el escorpión? me llamo tu madre, un saludo a mi papá Javier, saludos Javi, búscame en google como la verga, saludos a tu mamá, déjeme saludarlo de poeta o poeta, qué traza huevos, dónde quieres que haga, que lo brinque o qué, lo brinque o qué wey, yo pensé que era otro wey más importante, no, tu chingada madre, no, un saludo a Sebastián, un saludo de parte de tu Dios, el escorpión dorado, Jonathan, huevos a tu arroz, un saludo para Ángel, un saludo para Charly, también para Charly, saludos culeros, qué pasó, eso, un saludo para tu hijo Luis, saludos, un saludo para tu hijo Luis, saludos, un saludo para Karen y Maite, saludos, hasta que si te vas a hacer sacarte una foto, hasta que si te vas a hacer una foto, las pistolas, las pistolas, las pistolas, de qué, chingada madre, 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 ch ¡Saludos, güey! ¡Ven, güey! ¡Adiós! ¡Saludos para el Javier! ¡Cítenle, güey! ¡Cítenle, güey! ¡Cítenle, güey! Vamos a salir como en dos minutos, ¿no? ¡A ver, güey! ¡No te vayas, hermano! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Saludos, caras de mis miembros! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Eso! ¡Ah, le quitó todo el monedote! ¡No, mames! ¡Ya tienes una colección tú! ¡Ven, güey! ¡Cállate, güey! ¡Como si pudiera irme, pendejo! ¡Ven, güey! ¡Saludos para el pinche Jonathan! ¡Ven, güey! ¡Dame que la chingue! ¡Saludos, saludos! ¡Foto, foto! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Sí, güey! ¡Como si me pudiera ir! ¡Foto, foto, foto! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Un saludo a Roberto! ¡Nos vemos! ¡Cállese! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡No se pierdan los próximos videos que seguiremos subiendo! ¡No se pierdan el próximo capítulo del escorpión al volante! ¡L erw, güey! ¡Ey haa! ¡Y haa! ¡0! ¡Gracias!